Pase lo que pase Valencia siempre acoge buenas carreras y este ha sido un fin de semana a la altura de lo que ha sido todo el año. Hemos tenido tensión en las dos categorías que todavía tenían el mundial por decidir y aunque ha sido una carrera más monótona también hemos visto una muy buena pelea en moto 3. En MotoGP hemos tenido dos carreras en una la primera la pelea por la victoria con pilotos que han llegado en mejor forma al final de temporada Suzuki KTM y Ducati la segunda carrera entre los dos pilotos que se jugaba en el mundial lo tenía difícil cuarta raro lo intentó pero finalmente el vencedor fue Peco Bañaya la victoria fue para Alec Rins la segunda de la temporada la segunda en tres carreras y la última de Suzuki suma cinco victorias en MotoGP y es el piloto con más victorias para la marca japonesa en la era MotoGP salía quinto y en las primeras curvas consiguió tomar la delantera y a partir de ahí no le volvimos a ver en ciertos momentos tenía más o menos distancia pero lo cierto es que nadie pudo acercarse ni tan solo Brad Binder segundo precisamente Brad Binder acaba la temporada de la misma forma que la empezó con un segundo puesto un año complicado para el sudafricano y KTM pero han acabado con mejores sensaciones Binder empezó séptimo en carrera y le costó encontrar su ritmo pero lo hizo consiguió remontar posiciones hasta colocarse segundo y finalmente le faltaron un par de vueltas para poder luchar por la victoria tercero Jorge Martín si algo ha quedado claro esta temporada es que a una vuelta Martín es imparable pero a la larga distancia no es tan dominador sin duda esto es algo que tiene que empezar a trabajar a partir de este mismo martes en el primer test de pretemporada no ha sido un año fácil para el madrileño pero ahora toca hacer autocrítica y empezar a trabajar para 2023 cuarto Fabio Cuartararo lo intentó hasta el final con todo lo que tuvo pero no fue suficiente el francés dependía de dos factores para ser campeón uno que estaba en sus manos y otro que no y no solo Bañaya quedó entre los 14 primeros sino que Cuartararo tampoco pudo ganar la carrera una pena que Fabio no haya podido revalidar el título pero a la vez creo que es encomiable que haya llegado tan lejos pero creo que está claro que Yamaha tiene que ponerse las pilas si quiere competir no solo con Ducati para estar arriba el año que viene quinto Miguel Oliveira muy buen resultado del portugués que de esta forma consigue maquillar un poco la temporada seguramente esperaba acabar un poco más arriba de lo que lo ha hecho pero a partir del año que viene empieza una nueva aventura con nuevos objetivos salía décimo cuarto y esta carrera confirma una vez más que KTM es una moto de domingos ya que el portugués fue capaz de avanzar nueve puestos para acabar en el top 5 por quinta vez este año sexto Joan Mir de la misma forma que Oliveira este resultado sirve para maquillar ligeramente el curso actual no ha tenido uno de sus mejores años no ha sido un año fácil para el mallorquín que no ha podido puntuar en 12 de las 20 carreras y ni siquiera ha podido subirse al podio en toda la temporada en Valencia quería seguir dando pasitos a nivel físico y así fue salía décimo segundo después de clasificarse para la Q2 y durante la carrera fue escalando puestos mientras otros pilotos se caían o se iban para atrás para acabar en sexto lugar y despedirse así de Suzuki séptimo Luca Marini después de una gira complicada para el italiano que estaba logrando cierta regularidad llega otro buen resultado para un piloto que sigue aprendiendo y sigue creciendo en un momento de la carrera nos pensábamos que quizá tenía alguna reticencia para adelantar a Bañaya pero supongo que el hecho de que Cuartararo no estuviera luchando por la victoria ayudó a hacerlo fácil simplemente tenía más ritmo que Pecco y le pasó en general creo que podemos considerar que ha sido una buena temporada para el italiano y el año que viene espero que pueda celebrar su primer podio octavo en Ea Bastianini con el trabajo hecho tras el abandono de Alex Spargaro por problemas mecánicos al italiano le valía cualquier cosa para acabar por delante suyo en la general si bien es cierto que su ritmo y sus tiempos no fueron muy buenos durante el fin de semana en carrera consiguió remontar cinco posiciones para meterse de nuevo en el top 10 y despedirse así del Gresini Racing a partir del martes probará la primera versión de la GP23 noveno Pecco Bañaya a quien le daba igual el resultado era precisamente al italiano con quedar entre los 14 primeros le valía para conseguir su objetivo su sueño ser campeón del mundo de MotoGP y lo consiguió no importa que no lo consiguiera subiendo al podio no importa tampoco que tuviera a todas esas Ducati por delante no importa que su moto vaya mejor que la de los demás no importa que sea el campeón con másteros de la historia su nombre ya está escrito en los libros de la historia de MotoGP y nada ni nadie va a poder sacarlo de ahí Pecco Bañaya es el primer campeón del mundo italiano en 13 años y es el primer italiano con moto italiana en 50 años todo lo demás no importa décimo Franco Morbidelli esta fue la mejor carrera del año del italiano no en cuanto a posición pero sí en cuanto a distancia con el líder que es lo que realmente miran con mucha atención los equipos Morbidelli acabó a menos de 15 segundos de la cabeza por primera vez este año algo que supone una pérdida de algo más de seis décimas por vuelta con la cabeza es un paso adelante sin duda pero no sé hasta qué punto es suficiente en cualquier caso el mismo martes le veremos de nuevo en la pista con la nueva Yamaha un décimo Marco Bezzecki fin de semana poco lucido para el rookie del año el sábado sólo consiguió clasificarse décimo octavo en medio de todo un mar de motos y poco a poco pudo remontar hasta esa undécima posición cierra el año como campeón de los rookies aunque más que eso la sensación es que es el único que ha conseguido sacar el potencial que tiene aunque no es campeón del mundo el año que viene tocará seguir intentándolo con una Ducati de 2022 duodécimo Raúl Fernández necesitaba puntuar y quedar por delante de su compañero para adelantarle en la general dos condicionantes bastante complicados pero aún así lo consiguió salía vigésimo segundo dos puestos por detrás de su compañero y con un ritmo constante y las caídas consiguió remontar 10 puestos siendo el piloto que más remontó en carrera el madrileño ha puntuado en seis carreras principalmente en la segunda parte de la temporada cosa que le ha ayudado a subir puestos y terminar por delante del otro piloto del KTM Tektroa y precisamente décimo tercero Remy Garner el campeón del mundo de moto 2 del año pasado se despide de MotoGP al menos por ahora entrando en los puntos también por sexta vez este curso es una lástima que un piloto con tanto talento tenga que salir del mundial por la mala gestión de un equipo con tanta experiencia como el Tektroa en cualquier caso el australiano podrá decir que ha competido en MotoGP y estoy seguro que su adaptación al mundial de superbike será rápida y el año que viene demostrará todo su potencial décimo cuarto Takahaki Nakagami el japonés volvía a Valencia tras unas cuantas carreras fuera por la lesión en los dedos de la mano me alegro de que esté de vuelta y sobre todo que haya podido aguantar toda la carrera salía último y de la misma forma que Raúl Fernández fue el piloto que más puestos subió en carrera sin duda su regreso será muy útil el martes durante los test para que HRC pueda escuchar a un piloto con mucha experiencia además de Marc Marquez encima de esa moto y cerrando la zona de puntos Fabio Dijanantonio que consigue puntuar por primera vez desde el gran premio de Austria la verdad es que no han sido unos meses fáciles para el italiano a nivel anímico y estoy seguro que volver a los puntos le irá muy bien para afrontar la próxima temporada con más confianza también ha puntuado en seis carreras con la diferencia que su mejor resultado es un octavo puesto en Alemania cosa que le disparó bastante en la general acabaron fuera de los puntos Carl Cratchelow y Alex Marquez que ambos se fueron al suelo pero pudieron recuperar la moto y terminar la carrera y no acabaron la carrera Alex Spargaro y Maverick Viñales con problemas mecánicos ambos Paul Spargaro, Darren Binder, Marc Marquez, Johan Zarco y Jack Miller. Peco Bañalla es campeón del mundo de MotoGP con 17 puntos de margen sobre Cuartararo es el segundo mundial del italiano sumado al conseguido en Moto2 y además Ducati ha conseguido ganar todo lo que estaba en juego mundial de pilotos de equipos de marcas rookie del año piloto independiente del año y equipo independiente del año pleno al 15 y en la clasificación de equipos más allá del título para Ducati con esos 31 puntos conseguidos en el gran premio de Valencia KTM consiguió la segunda plaza al adelantar a Aprilia así como Suzuki que consiguió recuperar el sexto lugar en la general. En Moto2 tuvimos una carrera con emoción hasta la última vuelta cuando Ayogura se fue al suelo y con él las opciones de conseguir el título a partir de ahí la carrera fue algo más tranquila con Acosta y Augusto mostrando su ritmo peleándose en la distancia y al final pues mostrando ese ritmo que fue superior durante todo el fin de semana la victoria fue finalmente para Pedro Acosta la cuarta del año y que le sirve para celebrar el título de rookie del año tuvo un toque al inicio con Alonso López que salió muy agresivo pero pudo rehacerse se lo tomó con calma y llegado el momento adelantó a Tony Arbolino y cogió la distancia suficiente para poder gestionarla hasta la victoria gran temporada del murciano que el año que viene será la punta de lanza de KTM y el gran candidato al mundial. Segundo Augusto Fernández nuevo podio para el que era campeón del mundo desde la octava vuelta realmente el resultado de esta carrera es lo de menos porque al final ha conseguido el mayor premio posible para una gran temporada regularidad en los resultados cuatro victorias nueve podios y un más que merecido campeonato del mundo de Moto2 hoy es día de celebración porque a partir del martes será oficialmente piloto de MotoGP. Tercero Tony Arbolino muy buena carrera para el italiano en líneas generales gran salida líder en las primeras vueltas y una vez le adelantaron los del KTM a yo no se puso nervioso no forzó su ritmo sino que hizo su carrera y aseguró un nuevo podio el quinto del año una temporada claramente de menos a más que me hace pensar que en 2023 podría ser uno de los pilotos fuertes en la parrilla de Moto2. Cuarto Fermín Aldeguer carrera discreta para el murciano pero que le vale igualar el mejor resultado del año conseguido hace poco en Australia acaba la temporada con mejores sensaciones que al inicio y augura un muy buen 2023 para Bosco Oscuro junto a su compañero Alonso López. Quinto Albert Arenas top 5 para despedirse del equipo de su vida el equipo que confió en él cuando nadie lo hacía con quien se proclamó campeón del mundo de Moto3 y con quien subió a Moto2. Por desgracia no ha podido despedirse con un podio pero sí con una buena temporada. Más allá del top 5 sexto fue Manu González, octavo Jeremy Alcoba que tuvo que cumplir una long lap penalti después de tirar a Matía Passini, dúo décimo Borja Gómez y fuera de los puntos décimo noveno Alex Screech y vigésimo Marcos Ramírez. No acabaron la carrera Simone Corsi en su última carrera antes de retirarse, Alonso López, Cameron Bouvier, Celestino Vietti, Nicolo Antonelli, Somkia Chantra, Matía Passini, Aaron Canet y Ai Ogura que se fue al suelo en la vuelta 8 y puso punto y final a sus opciones al título. En el mundial Augusto Fernández se proclamó campeón del mundo de Moto2 después de una gran temporada con 4 victorias, 9 podios y una gran regularidad tras acabar en el top 5 en 15 de las 20 carreras del año. Además en Red Bull KTM Ayo también se llevan el mundial de equipos y el rookie del año, una temporada casi perfecta. Moto3 fue la carrera con menos tensión del fin de semana e incluso diría de toda la temporada en esta categoría. Carrera de grupos y sin nadie excesivamente nervioso para poner punto y final a una muy buena temporada de Moto3. La victoria fue para Ethan Guevara una más y ya son 7 en esta temporada en la que se ha proclamado campeón del mundo. Un carrerón de principio a fin en la que lideró todas y cada una de las vueltas y que aguantó además el cuerpo a cuerpo contra un hambriento Dennis Onchu. Se despide de la categoría pequeña uno de los campeones más jóvenes de la historia y se prepara ya para un nuevo reto en Moto2. Segundo, Dennis Onchu, una auténtica lástima que no pudiera haberse llevado la victoria en Valencia como ya hizo su hermano gemelo en el año 2018. Esta carrera ha sido la definición de su temporada, siempre con el ritmo necesario, siempre luchando por podios y victorias, pero en el momento de la verdad quedándose en la orilla. Esta vez un error en la última curva le dejó una vez más a las puertas de la victoria. El año que viene estará en el equipo oficial y estoy seguro que entonces podrá empezar a celebrar sus primeras victorias. Tercero es Sergio García, tercer podio consecutivo para el valenciano, cuarto consecutivo en el gran premio de casa desde que está en Moto3 y lo más importante de todo, asegura, el subcampeonato del mundo de Moto3. Un final de temporada algo por debajo de las expectativas, todos esperábamos que pudiera luchar por la corona hasta Valencia, pero al final no pudo ser. Cuarto, Dennis Foggi a otro que tampoco ha tenido una temporada fácil y bastante por debajo de lo que se esperaba de él. La irregularidad ha sido el adjetivo que ha definido su año, aunque a la hora de la verdad ha podido quedar por delante de su rival directo y asegurar la tercera plaza en el mundial. Quinto, Ayumu Sasaki. A diferencia de Guevara, Sergio García y Foggia, Sasaki se quedará el año que viene en la categoría pequeña y está llamado a ser uno de los pilotos importantes, juntamente con Dennis Onchu. Este año no fue malo para él, pero me queda la sensación de que podría haber sido algo mejor si hubiera tenido algo más de suerte y hubiera esquivado las lesiones. Más allá del top 5, sexto fue Adrián Fernández que remontó desde la vigésimo cuarta posición en parrilla, séptimo David Muñoz, octavo Diogo Moreira que se convirtió en el rookie del año, décimo Dani Holgado, dúo décimo Iván Ortolá, una lástima tras rodar casi toda la carrera cuarto, décimo tercero Carlos Tatay en su carrera de despedida del mundial y fuera de los puntos décimo octavo David Salvador, vigésimo segundo Jaume Masía, vigésimo tercero Xavi Artigas, vigésimo quinto David Almanza y vigésimo octava Ana Carrasco. No acabaron la carrera Scott Ogden, Tayo Furusato y Ricardo Rossi. Se acaba la temporada para los pilotos de Moto3 con Ethan Guevara consiguiendo el título, seguido de Sergio García Dolls y con el Aspartame consiguiendo también el mundial de equipos y con Gas Gas haciendo lo propio con el de constructores. Temporada absolutamente redonda para el Aspartame y a pensar en 2023. Ponemos punto y final a la temporada 2022, la más larga hasta la fecha y una de las más intensas que recuerdo en las tres categorías. En esta temporada hemos vivido el ascenso de Alex Espargaro y Aprilia, el dominio de Ducati y el nivel superior de Cuartararo. Hemos asistido al enésimo retorno de Marc Márquez, esperemos que sea el definitivo, y al nacimiento de nuevas estrellas como Alonso López, Ethan Guevara o Marco Bezzecki. Decimos adiós a pilotos como John McPhee, Jorge Navarro o Remy Garner y a una marca legendaria como Suzuki, que nos dejó a un campeón del mundo español hace solo dos años. Se acaba otra temporada, pero en solo dos días comienza la pretemporada de otra, con pilotos que llegan en todas las categorías, pilotos que cambian de moto y mucho, mucho trabajo por delante. Hasta aquí el último resumen de la temporada, el resumen del Gran Premio de Valencia. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos la temporada que viene.